Altavoz Digital Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entregó Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Altavoz Digital Duda, no hay duda Cuerno Segundo Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entregó Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Altavoz Digital Es la duda, la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Esto es todo por hoy, gracias, que Dios los bendiga Esto es Grupo Pegados de Enrique Santos, un servidor Esperamos que les haya gustado, nos vemos para la próxima Si manejen, manejen con cuidado Si chupan Altavoz Digital ¡Gracias! Nos vemos para la próxima, gracias al borrado, a Julio, a Luis Gracias por todo ¡Sobrebike! ¡Gracias! 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 Peccado